En el marco de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires realiza una capacitación sobre instrumentos internacionales de derechos humanos. Defender los intereses de terceros tiene que ser muy profesional a la hora de defender. Los encuentros serán todos los martes hasta el mes de septiembre en la central del organismo y tendrán como eje la divulgación de los pactos internacionales sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. El equipo de trabajo se construye todos los días y nosotros lo que pretendemos es que este equipo de trabajo esté a la altura de las circunstancias de poder defender los derechos de la gente. Yo siento que lo hacemos con mucha honestidad, con mucho compromiso y sobre todo con mucha formación en los temas. El ciclo contará con especialistas vinculados al ámbito jurídico y tiene como objetivo profundizar la relación de la Defensoría con los organismos internacionales de derechos humanos.